Aquilique Aquilique Un apartamento Se le da con gusto Y con sentimiento A las mujeres Se le da, se le da, se le da Se le da, se le da, se le da Se le da sabroso, se le da con ganas Se le da en la noche Y por la mañana A las mujeres Se le da caricia Se le da besito Se le da tarjeta Se le da billete Se le da por delante Se le da por detrás A las mujeres Se les da, 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 se les da en el suelo, se les da en la cama, se les da en el puazo, se les da con ganas a las mujeres, a las mujeres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501